Buenas noches, gracias Nicolás, gracias Luciana. Bueno, acá estamos para hablar de un tema que nos preocupa a todos, que es la situación social y también la protesta que provoca esa situación social y que sin duda provoca inconvenientes en muchos sectores de la sociedad. Están conmigo Marcela Campagnoli, que es diputada por Cambiemos, por la Colegión Cívica. Está Néstor Pitrola, que es del Partido Obrero, fue diputado hasta diciembre del año pasado y parece uno de los principales dirigentes del Partido Obrero. Y también está Alejandro Katz, uno de los intelectuales más importantes del país, para que tratemos este tema desde distintas extracciones políticas y también desde distintos puntos de vista. Hay, como decía, una situación social complicada, difícil para todos los sectores de la sociedad. Ahora, digo, ¿esto justifica la protesta que a veces provoca inconvenientes en muchos sectores de la sociedad para circular, para trasladarse, para llegar a su trabajo, para llegar a sus compromisos? Quisiera una primera reflexión de ustedes sobre este tema. Primero las damas. Yo creo que hay que destacar algo muy importante. La normalización del INDEC nos permitió hacer una radiografía de lo que estaba pasando en la Argentina, de cuál era la verdadera situación de la pobreza que era negada y ocultada durante años. Eso nos da herramientas para trabajar sobre eso. Creo que la ministra Carolina Stanley está haciendo un trabajo muy importante, obviamente que no alcanza, porque el desfasaje que hay es muy importante y por más del trabajo mancomunado y la apertura dialoguista que tiene ella juntándose con los distintos sectores sociales, los movimientos sociales, perdón, no llegamos todavía a poder dar solución a todo lo que uno quisiera poder dar solución. Venimos de años difíciles y este año ha sido un año también muy difícil para el gobierno que estamos tratando de capear el temporal. Vos me decís, si la protesta social se justifica, sí, es legítima, la protesta social siempre es legítima. El tema es que no afecte derechos de terceros y desgraciadamente las últimas protestas sociales no solamente afectan derechos de terceros impidiendo la circulación de gente que también legítimamente quiere ir a trabajar, de gente que legítimamente quiere ir al médico, de gente que legítimamente quiere trasladarse por la ciudad y no se estarían cumpliendo los protocolos necesarios para que haya las vías de circulación pertinentes, sino que además se están llevando puesto el espacio público, rompiéndolo, cada año hay que volver a hacer de vuelta la plaza, volver a reconstruir lo que se daña, pero por supuesto, mientras no vaya contra la ley, toda protesta social es legítima y está muy bueno que el pueblo se manifieste, está amparado en la constitución que el pueblo se manifieste. Pero tenemos que tener cuidado, creo yo, porque la protesta social, cuando es permanente, cuando es continua, también cae en lo rutinario, pasa a ser parte del paisaje, parte del inventario y tampoco genera el ruido o la visibilidad, por más que sea tan visible, que generaría si fuese una protesta hecha con más criterio, teniendo más en cuenta al otro y tratando de buscar consensos y construcción, no siempre estar quejándonos, siempre estar protestando, siempre estar protestando, sin que esa protesta me lleve a un resultado. Porque si yo no me voy a sentar a dialogar, si yo simplemente voy a parar, si yo voy a impedir que se corten las calles, pero no voy a aceptar ninguna de las propuestas que me hace un gobierno, bueno, va a ser difícil, es decir, tu protesta va a ser una protesta que va a caer en saco roto, porque lo único que vas a hacer es generar más rechazo en la gente que cada vez está más cansada de que no la dejen circular, de que tenga que bajarse del taxi y caminar, de que pierda su turno en el médico, de que pierda su presentismo en el trabajo, y creo que ahí es donde los movimientos también tienen que tener en cuenta al otro. Yo respeto muchísimo y reconozco el trabajo que vienen haciendo muchos movimientos sociales, pero creo que también es hora de que todos nos demos cuenta que del otro lado de la protesta hay otra persona que también tiene derechos y que no está siendo oída. Lo que pasó el otro día con Aerolíneas Argentinas es vergonzoso. 30.000 personas quedaron varadas, un gremio que todos sabemos lo bien remunerados que están y ciertos beneficios que tienen por pertenecer a esa línea de bandera, pero quedaron 30.000 personas que no pudieron volver a sus casas, que no pudieron volver a su trabajo, que no pudieron llegar a donde tenían pensado ir, y que habían pagado un pasaje y que tenían todo el derecho que tenían para trasladarse. Bueno, creo que tenemos que tratar de buscarle la vuelta a la protesta social. Néstor. Yo creo que la protesta social que hoy tenemos en la Argentina es un porcentaje ínfimo comparado con la crisis social que tenemos en la Argentina. Este me parece que es el punto de partida porque si no, no se puede entender nada. Bueno, hemos tenido una devaluación, un rodrigazo devaluatorio que en otras oportunidades, en la Argentina de los 30, en el 75, produjeron huelgas generales que alteraron el panorama general del país. En este caso se ha producido semejante devaluación y no tenemos ni una reapertura de las paritarias, tenemos un bonito en cuotas. Bueno, una se robó de camioneros y se robó. Bueno, una paritaria que tiene su último tramo en mayo del año que viene. También disfrazan, ¿no? Y después el trabajador resulta que no puede llegar a fin de mes. Acaba de caer el ministro Triaca, que yo creo que es un eslabón más de una crisis de gabinete muy profunda, producto de que es un gobierno que se está enfrentando con la mayoría de la población y en particular con la clase trabajadora. Yo creo que al contrario, la proliferación descomunal de protestas, si uno mira la huelga de Telán, la cantidad de manifestaciones que han hecho, la huelga del Inti, la pueblada de Azul del otro día por la metárol Gica Tandil, todos los días se cierra una fábrica. Lo que tenemos es un default de la conducción central sindical, que en lugar de tener una política de organizar al movimiento obrero para obtener sus reivindicaciones, por ejemplo, que las paritarias comprensen la inflación, que la compensen, que el salario equivalga a una canasta familiar. Y después discutimos el conjunto de la política económica, acá es al revés. Se está desplomando la economía del país, desplomando literalmente. La producción y la venta de autos ha caído un 50%. La FIAT no produce más hasta enero del año que viene. Peugeot produce, está con 6 horas de trabajo por día. Esto es un desplome descomunal del país. Entonces mirar el problema de que no me corten la calle, que no afectemos el derecho de la circulación, es una mirada muy corta, y creo que el movimiento popular va a seguir protestando, esto se va a seguir incrementando, porque la perspectiva que plantea el ajuste del Fondo Monetario, del presupuesto que se está aprobando y demás, es una perspectiva de agravamiento del conflicto social, por donde se mide. Alcalde. Creo que efectivamente estamos en una situación muy complicada, por muchas razones, por el deterioro de las condiciones económicas del país y el modo en el que eso impacta en el salario más que en el empleo, al menos hasta ahora el efecto sobre el empleo es mucho más reducido de lo que se podría haber previsto, no así en el impacto sobre el salario. Creo que efectivamente estamos en una situación muy compleja. creo que podríamos intentar hacer un análisis en el sentido de separar las partes del problema, porque si no es difícil, es posicionarse a favor o en contra de totalidades. Yo creo que efectivamente el paro de la línea es un paro injustificado en los términos en los que se dio, y creo que reivindicar esa medida desde los intereses populares o de los trabajadores o de la izquierda va en contra de los intereses populares de los trabajadores de la izquierda, porque es subordinarse a un hecho de fuerza que no debería haber ocurrido de ese modo, quiero decir, los servicios tienen que tener una garantía de funcionamiento y un preaviso para los paros, y esto no está mal, no es necesario hacer un paro sin preaviso de un día para el otro, dejando, quiero decir, eso es de una violencia innecesaria. Pero no me parece que sea la misma naturaleza de las protestas que cortan una calle, sobre las que creo que está bien discutir, no creo que esté mal discutir si debe haber un carril para el tránsito, si el metrobús debe poder circular, no me parece que sea inadecuado, no me parece que sea quitarle importancia a la crisis, discutir estas cosas, creo que se pueden discutir estas cosas y enfatizar en la importancia de la crisis. Pero creo, Joaquín, que hay algo que es quizás, es una palabra que es un poco desadecuada porque la idea es que lo demás es de superficie, pero no se me ocurre ahora otra y es, hay algo más profundo. Creo que lo que tenemos que aceptar es que el paisaje social de nuestro país ha cambiado y que esa metamorfosis del paisaje social no nos va a devolver por mucho tiempo, no sé si nunca más, pero por mucho tiempo no nos va a devolver un paisaje urbano armónico, porque es una ciudad muy desarmónica y porque hay sectores que sólo pueden hacerse ver en situaciones de provocar revolución. Entonces creo que tenemos que aceptar que esto va a ser así y qué hacer estructuralmente para que deje de serlo, no qué hacer en la superficie del problema. Insisto, no por eso, justamente por eso, no debemos dejar de discutir cómo administrar el espacio público cuando hay protestas, pero no para disimular una crisis de la estructura social argentina que es muy profunda y muy permanente. Yo tengo una imagen que voy a compartir con ustedes. Entonces, hace algunos años se empezó a celebrar esta cosa que es el Día del Hincha de Boca o algo por el estilo, ¿no? Sobre noviembre o diciembre o algo así. Y se empezó a celebrar con la irrupción en el centro de personas que vienen de zonas periféricas de la Ciudad de Buenos Aires y que encuentran en ese modo de ocupar el centro de la ciudad una forma de hacerse ver y de adueñarse de un espacio que les resulta completamente extraño y hostil todos los días. Había en las imágenes que veíamos en la televisión de esos hechos una satisfacción de poder sentarse al lado del obelisco, de poder estar con una especie de derecho de propiedad sobre eso en donde se estaba. Digo, hay una parte importante de la sociedad argentina que solo puede llegar de estos modos a la que hemos ocluido todo otro modo de participar de lo público. Le hemos ocluido otros modos. Entonces, o generamos otros modos o entendemos que es la sociedad que hemos diseñado. La hemos diseñado porque son sectores de la población que no solo carecen de recursos materiales sino también de recursos simbólicos que no tienen ni la posibilidad ni la invitación a participar de espacios de conversación pública y de discusión racionada y argumentada sobre sus deseos, necesidades y posibilidades. Entonces, digo, creo que la discusión sobre la protesta no puede hacerse si no comprendemos bien las transformaciones que hemos introducido en la sociedad y que estamos agravando, que no estamos en vías de solucionar. Yo creo que el gobierno tuvo buena voluntad al inicio cuando decía que, pero no encontró la forma y en tres años no solo se ha avanzado, sino que se ha retrocedido seriamente. Y nosotros sabemos que cuando hay picos de inflación hay gente que cae en zonas de pobreza de la que no pueda regresar. Entonces, cada situación de estas agrava en el largo plazo los problemas de nuestro país. Y termino con un breve comentario. A mí me preocupa mucho no solo que no veamos estos procesos, sino que la clase política argentina no está pensando seriamente el modo de resolverlos. No hay un discurso audaz, imaginativo, con coraje, con valor cívico, que nos proponga caminos de solución de la pobreza estructural del país. No lo hay. No lo hay ni a izquierda ni a derecha. No lo hay. No lo hay. No es una preocupación de la clase política la reflexión, el pensamiento y la interrogación acerca de cómo resolver las cosas. Puede haber diagnósticos, puede haber impulsos, puede haber posicionamientos ideológicos. Pero no hay un discurso público que resulte convincente y satisfactorio y complejo. Yo creo... Puedo retomar ahora... Y después te dejo... Dale, dale. Yo creo que justamente el Partido Obrero y el Frente de Izquierda están en esta preocupación que él acaba de describir. Empiezo por el último. De dar una alternativa social, económica y política de poder a un cuadro que es evidente. Porque desde la crisis del kirchnerismo hemos pasado a la crisis de tres años del gobierno macrista. Es evidente que el kirchnerismo terminó en una crisis. Incluso la causa de los cuadernos está haciendo desfilar por Comodoro Pi a los popes de la clase capitalista. Yo no comparto lo de la clase política. Creo que hay políticos que responden a una clase social y que en este caso está desfilando por los tribunales de Comodoro Pi. Y nosotros estamos pensando justamente en que toda esta crisis económica, social y política en lugar de terminar en un Bolsonaro, como ha terminado, el agotamiento de la experiencia Lula y luego el agotamiento de los golpistas contra Lula porque reflejaban todo el sistema político brasileño. En vez de terminar en un Bolsonaro, terminamos en un gobierno de los trabajadores con el frente de izquierda. Por ese motivo el Partido Obrero, frente a un gobierno acabado en el plano económico, técnicamente defaulteado porque ellos mismos han planteado en el presupuesto una cláusula de reestructuración de deuda. Lo cual es una confesión de partes. Ahora una agencia le bajó la nota argentina. Estamos al borde de un default. Han quebrado el país. La deuda a fin de año va a ser un 93% del PBI. Este cuadro estamos proponiendo que tenga una salida. La más profundamente democrática. ¿Para qué? Para discutir un programa de salida. ¿Qué hacemos con los recursos estratégicos? El monopolio estatal del comercio exterior. ¿Qué hacemos con la deuda? Que nadie se dispone a investigarla, mucho menos a repudiar un pago usurario que está hundiendo a la Nación. Y en ese altar tenemos esta crisis social que nos convoca en esta mesa. Dejemoslo a Marcela un poquito. Bueno, lo primero que me gustaría remarcar es que ambos hicieron referencia a lo que fue el kirchnerismo también. Sin embargo, con todo el respeto, sobre todo que le tengo a Néstor, a quien he votado en el 2013. Sí, no tenía quien votar en la provincia. Y dije, bueno, Néstor Pitora lo voy a votar. Tenía sentencia a quien votar. Por eso, por eso. Voy a dar esto. Bueno. Sin embargo, con todo el respeto que le tengo a Néstor, no hubo denuncias. Es decir, ha habido un silencio cómplice de la oposición en estos 12 años de que todos rasgan las vestiduras de lo que fue el kirchnerismo. Y sin embargo, nadie le puso el cuerpo a hacer una denuncia penal. ¿Quién? La votora Carrió, por supuesto. Pero te quiero decir, si hubiéramos sido muchos más, si hubieran sido muchos más los que hubiesen empezado a denunciar ese latrocinio que hubo contra el Estado, ese latrocinio que hubo de las arcas del Estado, de las empresas del Estado, de los bolsillos de los argentinos, si hubiéramos sido muchos más los que hubiesen reclamado eso y hubiéramos puesto el cuerpo a la conciencia haciendo las denuncias pertinentes en la justicia, hubieran empezado a dar cuenta mucho antes y no estarían hoy solamente desfilando por Comodoro Pizzi, no hubieran empezado a desfilar mucho antes y se hubieran podido empezar a corregir muchas cosas. Pero esas denuncias no existieron. Voy ahora al presente. No comparto, por supuesto, la visión que tienen ellos, reconozco, sería obtuso no hacerlo, que estamos en una crisis. Ahora, yo como nunca he visto, me remito al presupuesto del 2015, el último del kirchnerismo, el gasto social era del presupuesto del 65%. Este gobierno tuvo el 74% en el presupuesto del 2018 y el 77% para el año que viene. No es cierto que no le ponga el cuerpo al problema social que estamos teniendo. La ministra Stanley no solamente ha ampliado la Asignación Universal por Hijo para todos, porque recordemos que durante la época del kirchnerismo la tenían únicamente los que no trabajaban, con un clarito mensaje, ojito con trabajar, pues trabajar así te la saco. Yo tenía una amiga que me decía y yo no, no me pongo en blanco porque si no pierdo la asignación. Y bueno, ese era el mensaje que se daba. Ojo con trabajar, pues si trabajaste lo sacamos. Bueno, este gobierno, ¿qué es lo que hizo? Lo amplió para todos, equiparó la Asignación Universal con las asignaciones familiares y se las amplió a los monotributistas que antes no tenían la Asignación Universal por Hijo. Los créditos del ANSES, el Estado en tu barrio, el Estado ha estado ausente. Desde que volvimos de la democracia, el Estado ha estado ausente. Vos te metías en una villa, no había un... El puntero era el que te solucionaba los temas. ¿Qué es lo que hizo María Eugenia en la provincia y el Estado en las distintas provincias? Llevar al Estado a tu barrio, las oficinas de ANSES, la de la tarifa social, la del RENAPER para sacar el DNI, la de salud para vacunar a la gente, la de la inscripción para la escuela, para las tarjetas de la escuela. Entonces, hay un Estado que por supuesto que no alcanza, pero estamos buscando la presencia y estamos acercando el Estado a la gente. La cantidad de mejoras, del plan mejoras para la vivienda domiciliaria, como también el plan Hacer Futuro, que cambiamos, Argentina trabaja por Hacer Futuro y ahora buscamos la capacitación, que termine en el secundario, que se capaciten, que se formen para poder... y ya hay 10.000 planes que se han dado de baja porque son gente que han encontrado trabajo. Entonces, se están haciendo cosas. ¿Que no alcanzan? No alcanzan, falta mucho, pero empezamos a caminar. Y yo creo que, más allá de... Por supuesto que, como su nombre lo indica, el presupuesto es un presupuesto, es decir, algo que uno pretende que así sea. Obvio que uno quisiera poder dar mucho más de lo que da. A mí me duele, yo he sido secretaria de Educación en la provincia, en el municipio de Pilar, antes de ser diputada nacional. Y claro que me duele ver los paros que hacen los docentes. ¿Cómo no me va a doler? Terriblemente. Y he sido docente porque soy profesora de Historia. Y claro que quiero que un docente gane mucho más de lo que gana. Pero es lo que hay. También tenemos que darnos cuenta de qué es lo que está pasando, de cuál es la historia que venimos arrastrando y de qué es lo que tenemos para repartir. Hay una torta. No tenemos tres tortas, hay una torta. Y esa torta tenemos que irla repartiendo de la mejor manera, de la manera más equitaquiva que podamos. Y buscar los recursos como se está haciendo. Yo entiendo que el FMI tiene la historia que tiene, pero el FMI, la tasa que alcanzamos cuando se pactó con el FMI era del 4%, cuando era muy superior a las tasas que se estaban prestando en el exterior. Entonces yo creo que, que por supuesto, todos tenemos un discurso político, todos hacemos política y es entendible. Pero también veamos cuál es la realidad, de dónde partimos y qué es lo que podemos hacer con lo que hay. A ver, les pido una conclusión sobre todo esto de un minuto cada uno. ¿Puede ser? Bueno, cómo no. Yo creo que claramente hay una transferencia de ingreso colosal desde la mayoría trabajadora argentina que la está sufriendo desde el más sumergido al obrero que todavía tiene un trabajo, al profesional, al comerciante, brutal en favor del capital financiero. Esto se ha hecho por intermedio de la devaluación y la pretendida contención social se la está devorando el ajuste. Los planes sociales son poquitos, son 450.000, frente a 3 millones y pico de desocupados, una cifra que crece vertiginosamente y va a seguir creciendo todo el año que viene. Y han tenido un aumento del 25% en el año, frente a una inflación promedio en alimentos mayor que va a dar 48, 45, 50. Por el momento 34. Al fin de año va a ser del 48 y al fin de año van a alcanzar 6.000 pesos los planes sociales. El ajuste se devora al asistencialismo. Entonces acá el problema que necesitamos es un cambio de 180 grados, antagónico a toda esta descarga de la crisis capitalista de la cual no tienen responsabilidad los trabajadores sobre sus espaldas. Y bueno, creo que esta es la salida que promovemos desde la acción del movimiento obrero y desde la construcción política que, como expliqué acá, tiene un programa, ¿no? Un minuto. Yo lo que escucho es... No diré con decepción porque tampoco sé si podría ser diferente, pero escucho casi la hipérbole del voluntarismo y la hipérbole del posibilismo. Es lo que hay y los maestros ganan lo que pueden porque es lo que hay y hagamos la revolución socialista y terminemos con el capitalismo. Y me parece que la realidad no es ni la que se enuncia con lo posible ni la que se construye con una utopía más allá de que esa utopía me guste más o menos y haya mostrado resultados que no hablan muy bien de ella misma. Pero digo, más allá de eso, la realidad no es ni lo posible ni lo voluntario. Es la razón puesta al servicio de comprender cómo ampliamos los límites para hacer las cosas mejores y no estamos viendo cómo ampliamos los límites para que las cosas sean mejores. Estamos poniendo algunos parches, estamos haciendo diagnósticos que pueden ser buenos pero proponiendo políticas que son inviables y seguimos en el coche, en el fango, acelerando en el barro. Digo, es lo que pasa con la Argentina, no acelera en el fango. Bueno, creemos que hay un gran esfuerzo porque movemos las ruedas pero lo demás no funciona demasiado bien. Marcelo, un minuto. Yo creo que, como decimos siempre desde nuestro espacio, hay tres premisas que el día que las cumplamos este país va a ser distinto. No robar, no mentir y no utilizar a los pobres. Acá todos hacemos política y realmente en los años electorales se hace campaña pero en los años anteriores a las elecciones no. Y sin embargo, cada vez adelantamos antes las campañas políticas y creo que necesitamos todos, incluyo al espacio oficialista por supuesto, de actos de generosidad, de sentarnos, de bajar de ciberes y decir, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Cómo doy un poco de lo que vos me estás pidiendo pero date cuenta que tengo esto para dar lo que vos estás pidiendo? ¿Cómo organizamos para que el país sea más productivo? ¿Cómo hacemos para que no me estés reclamando esto? Que si yo te doy esto seguramente merma el trabajo porque si yo no hago una reforma laboral urgente, acá la gente se va, los empresarios se van a ir a dar trabajo a Brasil, olvídate, acá no va a quedar nadie para dar trabajo en la Argentina si no nos enmarcamos en una reforma tributaria y una reforma laboral importante en la Argentina. Entonces creo que es hora, ya llevamos, desde que volvemos de la democracia varias décadas y todavía no siento yo como Argentina por lo menos que desde todos los espacios políticos hayamos tenido la generosidad de sentarnos entre todos a parar la pelota y decir, bueno, muchachos, el año que viene se van a hacer las elecciones, este año dediquémonos a trabajar a ver entre todos qué hacemos para correr este eslabón para este lado, este para otro y entre todos hacer la cadena más fuerte para sacar el país adelante. Le agradezco a los tres, ¿eh? Una pausa, después de la pausa dos encuestadores y el estado de la opinión pública, la situación de Macri, la situación de Cristina, la situación de los demás dirigentes políticos. Una pausa. Auspician desde el llano En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hi, Mr. Martínez. Hi, Mr. Johnson. In a few months, the company will be installed in Argentina and we need the offices urgently. Will you solve that issue? Yes, Mr. Johnson. I have just resolved with an Argentinian company. Grupo Adrián Mercado, una empresa íntegramente argentina. Tucumán es naturaleza y cultura, es historia y sabores. El corazón del norte te espera. Tucumán, somos tu destino. Auspicia este programa Bodegas de Argentina, la Cámara del Vino de la República Argentina. London Supply Group, 75 años, forjando el futuro de nuestro país. Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por una minería sustentable, responsable y transparente. Vamos rumbo al evento de habla hispana más importante del mundo, que en marzo de 2019 tendrá lugar en nuestra provincia. Córdoba entre todos, gobierno de la provincia de Córdoba. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. IRSA, líderes en real estate. ¿Necesita renovar el parque automotor de su empresa? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado, número uno en subastas industriales. Bien, Macri y Cristina, la opinión pública, cómo está la sociedad, con dos encuestadores, Alejandro Cátero, de la Poliarquía, Juan Germano de Ixonomía, o al revés, Juan Germano de Ixonomía y Alejandro Cátero, de la Poliarquía. La primera pregunta que le quiero hacer es precisamente estos dos nombres de los que hablé. Cómo están hoy los principales, los que parecen como las principales figuras de la política argentina, Macri y Cristina. A ver, siguen siendo las figuras centrales y dominando la política argentina y siendo el eje que aglutina a casi el 60, 65% de la sociedad. Personalmente, han dejado Cristina Kirchner hace mucho y Mauricio Macri durante el transcurso de este año ya no son más líderes que generan consensos mayoritarios, son líderes que generan consensos de nicho, que tienen apoyo limitado pero muy fuerte. El presidente tiene varias ventajas sobre la expresidenta pero sobre todo que forma parte de un gobierno y de una coalición de gobierno y que tiene figuras alrededor de él que son de las más populares dentro de la Argentina en un contexto donde la política y la popularidad de los políticos también son María Eugenia Vidal, Elisa Carrió, Horacio Rodríguez, Larreta, varios de los ministros, algunos de los gobernadores radicales. ¿Cuál es el ministro más popular? Stanley. Carolina Stanley pero tiene alto nivel de desconocimiento. Yo hace mucho que no mido el tablero completo. ¿Y dónde está Patricia Burrich? Patricia Burrich también divide bastante aguas. En general se mueven con el gobierno. Cuando el gobierno estaba muy bien el año pasado había muchos ministros que acompañaban siempre con altos niveles de conocimiento porque en salvo algunas figuras puntuales como la de Marcos Peña, Patricia Burrich, un poco Rogelio Frigerio, el nivel de conocimiento de los ministros no es muy alto, es bajo en general. Pero volviendo a la pregunta inicial tanto Mauricio Macri que hoy conserva un apoyo de alrededor del 34 o 35% de la sociedad y que es el apoyo de la clase media históricamente antiperonista que es fervorosamente anticristinista como Cristina Kirchner que conserva un nivel de apoyo y popularidad un poco un escaloncito por abajo del presidente de alrededor del 25 o 30% de un sector más heterogéneo socioeconómicamente hablando pero con una visión ideológica y política de lo que pretenden del país y del Estado totalmente opuesta al núcleo social que sostiene el gobierno Juan Sí, a ver creo que desde que Macri es presidente a la actualidad que se recrudeció en este 2018 la política entera perdió no hay ningún dirigente político que haya mejorado su imagen que haya crecido en imagen positiva que haya disminuido significativamente su nivel de desconocimiento en el caso de los dirigentes más desconocidos por supuesto que el gobierno insisto sobre todo en este último ciclo de noviembre a la actualidad ha perdido no solo la imagen ha perdido en creibilidad ha perdido en capacidad para solucionar los problemas ha caído la expectativa de cómo estará el país y las expectativas de futuro de la mano de eso ninguno pudo capitalizarlo entonces ¿qué pasó? hoy en Argentina tenemos y tomo un poco lo que vos decías Alejandro tenemos un espacio del gobierno el kirchnerismo y un tercer espacio que básicamente se quedaron con sus núcleos duros y los tres tienen su núcleo duro algunos son mayores que otros pero digo les está costando mucho llegar y poder dirigirse a un montón de argentinos que se encuentran bastante decepcionados con el rumbo de las cosas entonces ¿cuál es el problema que tiene el gobierno? que el gobierno se le perdió para el problema para poder hablarle a ese elector que tiene que ir a buscar ¿no? el gobierno necesita reencontrarse discursivamente con una nueva sociedad que es una sociedad distinta porque ya no cree que el futuro va a ser mejor cree que el futuro es dudoso entonces desde lo discursivo el gobierno tiene que encontrar las palancas para poder hablarle a ese elector ¿cuál es el problema de Cristina? Cristina dice yo no me arrepiento de nada lo dijo hace un par de meses en el senado claro ese discurso es para su núcleo duro lejos está de ser un discurso atractivo para el resto de los argentinos que tiene que ir a buscar y un tercer espacio que la verdad que discute sobre la unidad del peronismo y hace de la unidad del peronismo poniendo el sello en primera persona y la verdad que el sello del peronismo como todos los otros sellos políticos tiene un nivel de rechazo bastante alto entonces si lo que los define es la unificación y poner más grande la foto de Perón y más grande el escudo del partido justicialista bueno está buenísimo para su núcleo duro difícilmente puede ser atractivo para el resto de los argentinos que todos tienen que ir a buscar ahora Macri hace poco aceptó reconoció que lo va a ser candidato de presidente el año que viene Cristina todavía no esta es una de las preguntas que le quiero hacer que piensan ustedes que va a ser Cristina y la otra pregunta que me parece importante hacer es si este tercio restante porque acá tenemos dos tercios uno es Macri y el otro es Cristina si ese tercio restante tiene algún dirigente que pueda aparecer como urgen como algo nuevo para la sociedad algo que cambie el ecosistema de la política tratando de ser breve en las dos respuestas Joaquín es difícil entrar en el proceso de toma de decisiones de la cabeza de Cristina Kirchner y parece siempre que ha sido un núcleo muy cerrado que ha formado parte de esas decisiones ahora mi impresión es que Cristina Kirchner tiene mucho más para ganar siendo candidata aunque pierda la elección que no siendo candidata de hecho el año pasado Cristina Kirchner perdió la elección salió segunda pero esa derrota le permite estar hoy donde está y donde está hoy está en una posición en donde sigue frenando la renovación del peronismo en donde sigue teniendo la centralidad opositora al gobierno en donde está en una posición expectante las encuestas que le permiten en el peor de los casos el año que viene si se llegara a presentar mantener la cantidad de diputados y senadores que tiene actualmente posiblemente incrementarlo en donde todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires porque una de las cuestiones características de Cristina Kirchner es que su apoyo y su popularidad a lo largo del país no es homogénea está mucho más concentrado en la provincia dentro de la provincia en la tercera sección dentro de la tercera sección en la matanza donde tiene más de 50 puntos de popularidad en la matanza en la matanza pero en el gran Buenos Aires en general tiene 40 en la provincia en su conjunto un poquito por abajo de eso en el país menos pero esa no homogeneidad de los apoyos sociales que tiene Cristina Kirchner lo que hace es que toda la dirigencia peronista de la provincia de Buenos Aires corre a hacer kirchnerismo que es lo que estamos viendo en estas semanas y eso que todavía estamos a muchos meses de cuando va a ser la discusión electoral en serio porque los intendentes están buscando sus reelecciones exacto pero recordemosle a la gente que el junio del año que viene vence el plazo legal para presentar los acuerdos políticos y las candidaturas o sea que toda esta discusión electoral va a tomar mucho calor marzo, abril, mayo el año que viene estamos todavía cuatro o cinco meses por lo menos a distancia pero uno lo que empieza a ver es que el peronismo de la provincia de Buenos Aires sobre todo empieza a correr hacia el kirchnerismo y se empieza a cerrar porque va a estar traccionado por la boleta de Cristina Kirchner y aquellos que el año pasado fueron alternativas peronistas como lo que fue Sergio Massa o Florencio Randazzo dicen no voy a cometer el mismo error entonces lo que se está viendo es la peor cara del pragmatismo peronista yendo aunque por ahí no comparten la visión no comparten la ideología no comparten mucho de los valores y del liderazgo de Cristina Kirchner a pesar de todo eso estamos viendo como el peronismo de la provincia de Buenos Aires va hacia ahí Juan faltó una pregunta una respuesta que era si había algún dirigente se la dejo a Juan y después en todo caso se lo retomo a ver la verdad que es muy difícil saber qué es lo que va a hacer Cristina porque justamente Cristina hace de esa incertidumbre un juego político una estrategia muy inteligente lo hizo siempre lo hizo siempre es un 2007 con pingüino pingüina lo hizo hasta el final de la elección pasada en 2017 y la verdad que nada va a indicar que no va a ser distinto siempre dijo que sí es cierto pero se terminó definiendo públicamente en el sprint final de campaña lo cual independiente eso le permite tener centralidad y eso le permite que haya un montón de dirigentes que la van rodeando esperando a ver qué pasa eso por un lado entonces la verdad que no tengo respuesta creo que habrá que esperar segundo bueno la verdad que la dirigencia política entera yo decía todos perdieron el problema del resto de la oposición es que cambiemos y el kirchnerismo tienen sus lugares otorgados tienen su forma de comunicarse se explican mutuamente y los terceros espacios tienen problemas por supuesto no porque sean necesariamente malos sino porque no es clara la estrategia que hay que tomar digo pongo tres ejemplos muy breves felipe solá elige una estrategia desde el medio acercándose a uno de los polos a cristina a cristina para potencialmente si cristina no fuese candidata poder llegar a ampliar ese polo urtubey tomó estrategia también acercándose a otro de los polos para a partir de ahí crecer más a busco una estrategia más tajante yendo estrictamente al medio de los dos cuál es buena cuál es mala cuál es mejor cuál es peor la verdad que todavía no ahora ellos como dirigentes qué significan para la sociedad puedo involucrarme ahí un segundo hay un tema además comparto parte de las cosas que dice Juan pero creo que hay que aclarar algo estamos hablando y estamos haciendo una explicación de cómo la sociedad argentina está dividida de forma simple en tres grupos sociales tanto el grupo social que apoya al gobierno y que tiene un enorme rechazo hacia la figura de Cristina Kirchner como el sector social que apoya fuertemente la figura de Cristina Kirchner y tiene un enorme rechazo hacia el gobierno y sus políticas son por lo general personas involucradas en la política informadas que debaten política con sus grupos sociales con su familia en las redes sociales que miran noticias que leen diarios en el medio entre esos dos grupos hay un grupo que no es una mayoría pero es claramente mayor que individualmente con estos dos sectores que tiene una composición demográfica bastante diferente y que tiene unas actitudes políticas muy diferentes es gente que no está involucrada en la política que no mira noticias que no lee diarios que no le importa la política yo no los llamo independientes porque si independientes presupone una condición política de uno es gente que es apolítica es indiferente está alejada está muy preocupada por la situación económica muy preocupada por la situación económica muy preocupada por la situación de crimen de robo de inseguridad comparto lo dice Juan en ese sector social la imagen de todos los políticos es muy mala salvo tal vez María Eugenia Vidal es la única dirigente que ahí conserva o tiene algún tipo de consenso el resto básicamente lo que es están enojados yo creo que hoy la pregunta muy de moda es si Argentina puede haber un Bolsonaro yo creo que en Argentina no puede haber un Bolsonaro porque la grieta frena el ingreso del Bolsonaro porque hay 60% más de la sociedad que ya está políticamente muy identificado como venimos explicando ahora si la sociedad argentina solo fuese ese sector del medio las puertas estarían abiertas ahora el problema para el peronismo el problema para las terceras fuerzas coincido que en parte es la dificultad que tiene en generar una identidad la dificultad que tiene en generar un mensaje pero también es la dificultad que tiene en generar un discurso porque sus interlocutores no están escuchando hoy más a Urtubey están hablando a gente que no escucha esa gente no le interesa hoy meterse en el discurso político y se involucrarán muy sobre el final de la campaña entonces es aún más difícil el desafío que tienen porque no solo es encontrar una identidad encontrar un mensaje encontrar un camino alternativo sino es hablarle a alguien que no esté escuchando vos coincidís sí, sí, coincido bueno, es una característica es cierto de ese sector es una característica que se encuentra cada vez más en las sociedades modernas occidentales al menos son las que uno más o menos sigue esto no es un problema solo de Argentina la política en general tiene un problema tiene un problema de velocidades nosotros en nuestra vida diaria nos acostumbramos a obtener respuestas muy rápidamente la tecnología es un gran aliado para obtener respuestas la política tarda mucho entonces ese desfasaje de tiempos ese desfasaje de expectativas entre los dos hace que se vaya creciendo esta idea y estos apolíticos estos que rechazan la idea misma de la política y en el fondo Bolsonaro es uno de los ejemplos pero no es el único en el mundo hay un montón con matices digo pero de figuras novedosas yo igual coincido creo que en Argentina hay una especie de caldo de cultivo no lo veo en 2019 pero digo acá hay una la política entera tiene que empezar a dar respuestas porque y toma lo que decías Alejandro de hay una ciudadanía enojada cuando vos tenés enojo durante mucho tiempo ese enojo se traslada se transforma en algo y ese algo puede ser peligroso te agradezco a los dos muchas gracias Joaquín una pausa auspician desde el llano mil millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva concurso público para pequeñas medianas y grandes empresas informate en inversiones sanjuan.gob.ar sanjuan tu destino de inversión en Cienza desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector los tratamientos en terapias especiales cambian los pacientes también Cienza la salud es nuestro compromiso ya sabes lo mejor mis besos te hacen bien al corazón me necesitas ya sabes encontrá tu hogar con Adrián Marcado más de 13.000 policías en calle seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires Banco Ciudad te quiere ver crecer Diogénesis Vagó la evolución de la salud animal con el celular o la computadora podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario automotores y embarcaciones elegí digital tus impuestos ya no necesitan papel Arba Buenos Aires Provincia su empresa está creciendo necesita renovar activos piense solo en el especialista Adrián Mercado Adrián Mercado número uno en subastas industriales ustedes saben que hoy la cámara de casación confirmó una condena a tres años y nueve meses de prisión para Luis de Lía por la ocupación de la comisaría 24 de la boca lo primero que hay que decir es que esto pasó hace 14 años que fue en el 2004 cuando el señor de Lía hizo esto ocupar una comisaría que supuestamente la policía es la que tiene que desocupar los lugares ocupados este fue el mundo al revés el señor de Lía ocupó una comisaría que había obviamente estaba el comisario estaban los policías todos adentro ¿por qué? bueno porque habían asesinado a un amigo suyo y él quería que detengan cuanto antes al asesino de este de Luis de Lía y parece que la policía federal estaba tomando sus recaudos la cosa es que ocupó para que detengan cuanto antes a una persona que después fue detenida y condenada efectivamente a ver lo primero que hay que decir es ¿cómo fue esto? él ocupó la comisaría secuestró a las personas que estaban adentro de la comisaría secuestró digo no las dejaba salir de la comisaría no solo policías sino también civiles que estaban haciendo trámites denuncias entre ellos una mujer embarazada que tuvo una crisis y tuvo que ser internada en un hospital el comisario que estaba a cargo denunció que desapareció un cuadro de Quinquera Martín que son cuadros muy caros los cuadros de Quinquera Martín son uno de los más caros que hay en el mercado argentino desapareció no sé si lo encontraron creo que nunca más lo encontraron a ese cuadro en estos 14 años la justicia no hizo nada hasta el 2015 en el 2015 se empezaron a apurar los jueces antes de que prescriban porque ya estaban a punto de prescribir esta causa y en estos dos años y medio se llegó a este veredicto que es definitivo él no va a ir preso en este momento porque todavía tiene la posibilidad de apelar a la Corte Suprema de Justicia pero la que tiene que decir si puede apelar o no es precisamente la Cámara que lo juzgó que lo acaba de condenar la Cámara de Casación si la Cámara de Casación le dice que no puede apelar y yo sinceramente creo que no puede apelar si estamos hablando de que la máxima instancia penal del país que es la Cámara de Casación después de juicios de primera instancia de segunda instancia de tribunal oral y público después de todo eso dictaminó que tiene que cumplir tres años y nueve meses de prisión no sé por qué tiene que ir a la Corte Suprema de Justicia sinceramente no sé si la Cámara tiene este criterio de no darle la apelación a Delia en ese caso empieza lo que se llama la ejecución de la pena es decir tiene que ir preso y yo creo que sería una buena lección para mucha gente estábamos hablando al principio del programa de los movimientos sociales tiene que haber cierto respeto por la autoridad lo que agrava la situación de Delia con aquella toma de la comisaría 24 de la boca es que hubo una jueza que efectivamente le ordenó a la policía federal que recuperara a la policía en la comisaría cuanto antes y el gobierno de entonces era Néstor Kirchner el presidente ordenó que era mejor negociar con Delia que era mejor convencerlos de que se fuera por la buena no meter la policía no agredirlo y la verdad que nadie está hablando de agresión pero lo que sí se está hablando es de que nadie puede sentar el precedente de que porque a cualquiera le guste una situación determinada o quiera una detención como en este caso ocupe una comisaría el precedente era pésimo el precedente aquel el precedente aquel que se sentó en 2004 era pésimo el precedente que se hubiera sentado si el juicio prescribía por el decurso del tiempo hubiera sido también un desastre felizmente eso no pasó chau hasta lunes chau chau chau